¿Qué opinas de los últimos acontecimientos acaecidos en Venezuela? Y siete días de clase para los escolares. El mes de abril comenzó sin clase para los niños porque efectivamente no atienden ni resuelven ningún problema del servicio público. Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que todos los días se refleja en cada uno de los servicios y en cada una de la calidad de vida de los venezolanos. Y nosotros estamos hoy aquí con la responsabilidad y con la obligación de hacer nuestro mayor esfuerzo para que la usurpación cese en Venezuela, para que podamos entrar en la fase de un gobierno de transición y hoy nuestra misión en el Parlamento del Sur es visibilizar esa crisis, pero además de eso seguir trabajando por la usurpación. Nosotros estamos en un momento crítico en el país y yo siempre lo pongo con un ejemplo. El tamaño de mi estado por el que soy representante en Venezuela es del tamaño del Uruguay. Imagínense al Uruguay cinco días sin luz seguido. Así se encuentra Venezuela en los actuales momentos. Nosotros queremos ratificarle a todo el continente y en este caso al Parlassur que tienen que tener un compromiso con los pueblos de esos países y no con sus gobernantes. Que tienen que hacer que la dinámica que el Parlassur ha tenido sea mucho mejor a la que ha tenido en otros momentos para darle respuestas a la gente, porque esa crítica que se viene haciendo en los diferentes países con respecto al funcionamiento del organismo se debe principalmente a que no es capaz de solventar las problemáticas o no es capaz de coadyuvar o apoyar las problemáticas que están viviendo los ciudadanos y la gente, la comunidad que vive en esos países, más que la discusión si es ideológica o es del gobierno o del Estado. Eso es uno de los retos que tenemos este año en el Parlamento y eso tiene que ser nuestro mayor esfuerzo.